Continuamos con más información aquí en Noticiete. Para muchos, las fiestas de Navidad son símbolo de unión, de compartir y sobre todo de estar en familia. Este no es el caso de los Salazar, quienes lamentablemente desde hace cinco meses exactamente buscan a uno de sus familiares que está desaparecido. Él residía en la Costa Sur y hoy está sin rastro. Selvino Mar Salazar Urzúa, de 36 años, está desaparecido desde el pasado 18 de julio, hace exactamente cinco meses. En 2018 decidió independizarse de su familia e irse a vivir a la zona 3 de Tikizate, en Escuintla, lugar en donde empezó a gestionar préstamos personales. Sin embargo, los familiares se percataron de la ausencia hasta el 22 del mismo mes, cuando un vecino llegó a avisarles que desde hacía varios días no lo ubicaban. En el martes 18 y miércoles 19, aproximadamente esos dos días, tenemos información que desapareció mi hermano. Entonces a nosotros nos vinieron avisando hasta el sábado 22, sábado 22 de julio del presente año. Entonces yo llamé al Ministerio Público, llamé a la policía. Es el sábado que yo puse la denuncia, la desaparición de mi hermano. Al llegar a la vivienda encontraron indicios de violencia, entre ellos casquillos de arma de fuego y rastros de sangre. Se alarmaron pues también desapareció el vehículo que él utilizaba. Y cuando entramos con el Ministerio Público, con la policía, el sábado 22, encontramos sangre, sangre y encontramos dos ojivas de bala, ojivas de bala que habían en el piso. Y encontramos sangre en el piso, como si habían limpiado, y en unas sábanas. Y esas sábanas las guardaron en una pila que estaba al fondo del domicilio, de la casa. La familia era consciente que lo que a él se dedicaba podría traerle problemas, por lo que no descartan que algún enemigo, con tal de no pagarle, pudo haberle hecho daño. Él tenía enemigos, eso es cierto. Él se dedicaba a prestamistas. Y tenemos entendido nosotros que sí tenía enemigos, por ese trabajo que él tenía, de los préstamos. Y como siempre se da que no quieren pagar, y toda esa situación. Y sí, sí, sabíamos que él tenía varios enemigos, por eso de prestar dinero. Ante la cercanía de estas fiestas de fin de año, la situación se torna más difícil, por lo que piden ayuda, si alguien lo vio, para poder regresar a casa y pasar juntos Navidad. Si tienen una información del paradero de mi hermano, la familia de él, está angustiada, que necesitamos información del paradero de mi hermano. La familia está pendiente, estamos pendientes del paradero, donde puede hacer que se encuentre mi hermano, y que nos haga llegar esa noticia, esa información a nosotros. ¿Lo secuestraron? ¿Algún deudor le hizo daño? ¿Quién entró a su casa? ¿Qué pasó con Omar? ¿Y por qué está sin rastro? Algunas de las interrogantes de la familia, pues ellos desconocen con quién se habría reunido o quién ingresó a la vivienda de Omar. Pero vea usted que a continuación le presentamos imágenes exclusivas, en donde se muestra exactamente cómo estaba la vivienda al momento que ellos ingresaron. Tal como usted lo ve, hay algunas sábanas con bastante sangre, de hecho en la pared también se puede notar, y además, tal como usted lo tiene ahí, habían algunos casquillos que mostraban la detonación de armas de fuego al interior de donde vivía Omar. Estas imágenes fueron captadas el 22 de julio, tan solo cuatro días después de la desaparición de él, que tentativamente está entre el 18 y el 19 de julio, cuando fue la última vez que lo vieron. Pero esto no es todo, ya que tuvimos acceso a un video de seguridad del sector en donde vive Omar, y tal como se lo mostraremos a continuación, se puede apreciar cómo una persona sale de la vivienda de él, se sube al auto que era propiedad de Omar, y se retira del lugar. Lo extraño es que por la complexión física de la persona que se retira en este video, los familiares aseguran que no es Omar, ya que él era una persona de complexión delgada y relativamente alto, y tal como se aprecia en el video, esta es una persona un poco más robusta, según las imágenes que fueron compartidas hasta nuestra redacción, y con esto nosotros le damos seguimiento, principalmente en esta época de fin de año, que tal como lo mencionaban ellos, y esperan que Omar regrese antes de la Navidad. En una semana estaremos precisamente en estas fechas, y debe ser muy difícil para las familias al azar, como para el resto de familias que a lo largo del año han buscado a las personas que se encuentran sin rastro. Yo les espero la próxima.